Contra el desierto espíritu del hombre se alzan los metales agresivos. Estaban como cíclopes enormes sepultos en los claustros de las minas, soportando el volumen de la tierra y la concavidad de la penumbra. Eran la fragua súbdita del fuego y el zócalo central de la potencia. En las grietas volcánicas del mundo, entido por violentas claraboyas y heridas de telúricas batallas, sentíase latir el movimiento de su confusa longitud esclava. Mirábanse sus hombros oprimidos bajo el peso de sales y de rocas y el sólido contacto de sus vértebras enlazadas por nudos geológicos. Y ciegos o con ojos entre brumas de perpendiculares socavones se agitaban debajo de los siglos y al fragor de los grandes terremotos como torpes criaturas subterráneas en busca de la vida vertical. El hombre descendió hasta sus clausuras a remover basálticos olvidos. Los sacó de las últimas cisternas para darles su misma semejanza. Quiso lavar de sus arterias ocres el polvo de los pedrios catafalcos y de las vegetales ligaduras para que se mostraran con la fuerza de las transformaciones primitivas. Con el silencio del abismo abstracto en la virginidad de las miradas. El azoro del ser que se descubre desnudo en el temblor de la inocencia. Y la vitalidad de las estirpes que suben desde el fondo de las formas al clima de una nueva creación. Y aparecieron en la superficie con su rudimentaria arquitectura de bloques equiláteros y masas que la armonía mineral esculpe. Surgidos de los cúmulos acuáticos manaban de los filtros arteriales los zumos de las capas cenagosas con túnica de légamos y riscos parecían oscuros caminantes que vuelven de caóticos desiertos. Despertaban de sueños sin figuras soñados en glaciales laberintos y de escuros cuarteaduras inorgánicas punta de móvil claridad salía como tallo de luz en las paredes del cuarzo protector de la esmeralda todavía cubierta con la sombra de las encarnaciones al brotar. Todo el color de la existencia activa iluminaba sus nocturnos poros el azul de las aguas temporales que el frío acendra en traumaturgos lagos y otro azul diferente que no existe y a la distancia las pupilas toca sin mostrarse jamás como el misterio que defiende los ámbitos del sol y el rojo de la sangre que derrama fecundación en genitivas células crepita en la salud como una brasa tramonta con la luz de lo biológico destiñese en la cara de los muertos se aleja por los arcos vespertinos y bórrase en el luto universal y pulían el verde macerado de las oxidaciones seculares un verde corrosivo que satura y las zonas botánicas imita y eran así jardín sin hemisferios a sumergida floración anclado el jardín catacumba de las vetas y de los yacimientos y los cárcamos donde la mancha original del líquen deshumaniza la putrefacción y el amarillo tónico que existe en las vegetaciones medulares rescoldo del centeno en las mesetas y epidermis del pan y las granadas y lo blanco de harinas y de espumas y lo negro tumbal y vigoroso que en lo inhumano afianza su energía decora los sarcófagos se incrusta más allá de las vidas y los cuerpos y en su alianza con túmulos y estragos distribuyen la atmósfera del hombre la densa dinastía de lo gris en su átona estructura los sonidos como la voz en las gargantas vírgenes modulaban sonáculos preludios los sonidos crisálidas suspensas al pie de los sinfónicos dinteles unidas al silencio de sus cúpulas y aguardando el instante de entreabrirse sobre las plenitudes de lo acústico como los iris de una flor coral tenían los metales en su seno los órganos de cóticas basílicas escuchados después en las liturgias y las atormentadas constricciones y el acento del mar independiente y el de los huracanes cuando ataca la noche cerebral llena de espanto y la detonación de los diluvios y el ruido de las hordas convulsiones y el lamento del ser sacrificado al encontrarse inerme ante lo cósmico y las devastaciones cataclísmicas y al sentir que a su espíritu bajaba la inmensidad por la primera vez y tenían sonidos compañeros de la creciente soledad humana el de la brisa, párvula danzante junto al sabor de las naranjas nuevas el silbo germinal de la canícula cuando en el valle azul cantan las bodas el himno del insecto que celebra la conjunción sexual de las criaturas y la tremolación de las campanas que siguen a los seres por senderos constelados de trigo y tulipanes y los dejan en bosques de cifres pactaron poderíos con el hombre y avanzaron con él a la conquista de las encornaduras de los renos y la piel y la grasa de los osos talaron la corteza con arrugas nacidas en el tronco de los aureos que lucen primordial tinte de arbustos uniéronse al granito y la madera para formar las rumorosas casas y en su ceniz de transfiguraciones elevaron a cálices de cimas el subjetivo cuerpo del cristal las fábricas sintieron el impulso y la trepidación de los metales nacía entre sonidos la mecánica con sus dentadas ruedas y en las sienes luceros matemáticos escritos escuchábase un vértigo insurgente de esferas y engranajes en las máquinas y la gran combustión de la materia lanzaba por la boca de los hornos frenéticos espacios de calor a la radial esfera respondía un círculo metálico y autónomo sirvatos atronaban a los timbres las hélices hablaban con las hélices y el motor con los círculos motores y así la potestad de lo metálico dialogaba con todo lo metálico desde el seno de todo lo metálico en sílabas de choque mineral el río individual rindió tributo de servidumbre y lo rindió la selva poblada de pequeños antropoides y mariposas desasidos tréboles en busca de raíz y hasta los mares y el aire liberal dieron tributos cuando la fortaleza voladora dibujó zodiacal órbita ambigua y cuando el submarino acorazado sembró en la oscuridad rosas magnéticas y condujo hasta el fondo de las aguas donde sueñan otoños las esponjas la volitiva fuerza del metal cuando los mártires contemporáneos bebieron sal como irredentas tribus los metales pendían de sus cuellos en espiral de cáusticas ajorcas el llanto renacía de sí mismo condenado a existir perpetuamente crecían como varas de penumbras amotinadas las hambrientas cruces escuadrones de bestias encendidas patrullaban espacios y llanuras y el metal levantó contra la vida ferrado malecón donde murieron las olas más humanas y la luz envilecía el sol aprisionado por un bisel de niqueladas crines principiaba el pavor de los espíritus flotaban sin hallarse los espíritus consumíanse todos los espíritus y al hombre se le vio correr sin rumbo comer el fango de los negros pozos perseguido por ángeles metálicos y cólera de arcángeles metálicos en las sienes espinas de aluminio largo dogal de irresistible estaño y en las espaldas híbridos de cobre se le oyó claudicar en los reductos y caer de rodillas ante el ara defendidos por térmicos baluartes donde impera el uranio vencedor y en ángeles metálicos amor cargadas conste Gracias.